Entonces, yo lo que entiendo es que cuando tú das un do, hemos dicho que tú tienes estos armónicos cada vez más. Un la. Un la, es verdad. El famoso la. Pero esos tocas la cuarta, pero si tocas una octava más alta, tocarás el 880 y sus armónicos. El doble de 800 es el triple. Y si tocan las dos a la vez, entonces se te mezclan y suenan fenomenal, porque los armónicos de este coinciden con los armónicos de este. Y suena bien. Y de hecho, sale también, aparece un armónico aquí a 220. ¿Ah, sí? O sea. Sí, sí, sí. Cuando, porque en realidad los armónicos, la fundamental es la distancia entre dos armónicos. Pero, escúchame, si aparece un armónico 220, ¿es armónico la quinta? Sí, no, la quinta es, hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, es que cuando tú de repente, o sea, si metes una nota a, digamos, aquí, a 220 de 440, que serían 660, ¿no es cierto? Sí. Esta es la quinta. Claro. Porque esta quinta tiene 220 aquí, coinciden los armónicos de esta. Si esto es un la, ¿esta qué nota es? Un mi. La quinta es un mi. Mi también, pero lo vemos aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Por eso es la quinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Esa es la quinta. El la, o sea, el mi, perdón, tiene armónicos que algunos de ellos coinciden con los armónicos del la. Por eso suena bien cuando toca las dos a la vez. A ver. Y suena muy parecido al si lo tocas. Así, esto es lo que llaman, lo que llamamos los power chords. Que es lo que tocan los rockeros. Eso es. Que no sabes una nota de su quinta. Claro. Esto es lo que tocan los rockeros, ¿sabes por qué lo tocan mucho? ¿Por qué? Porque no tiene asociado ni el mayor ni el menor. Si yo hago esto, no sé si es un acorde mayor o menor. Si hago esto, es un acorde mayor. Si hago esto, es un acorde menor. Pero no cambia nada. ¿Por qué? Porque esto es como el acorde en su posición fundamental de nacimiento. Y lo otro es la tercera, que sí. Lo que has metido. Sí. Lo que da carácter al acorde es la tercera. Vale. Mira, mira, la fundamental, la fundamental, la boina. Lo que estoy tocando en la izquierda, en la mano izquierda, es la nota fundamental y su quinta. Sí. Lo que estoy tocando en la mano derecha es lo que le da el carácter al acorde. La tercera. Mayor, tercera menor. Eso es. Entonces, yo lo que sabía, y esto me interesa mucho, yo lo que sabía es que... ¿Qué pasa con el resto de la pizarra? No lo has utilizado. Venga, pues sí. Que si tú tienes una nota, si además le añades esa nota más el 220, este, en este caso, o sea, por 1,5, digamos, por 440, por 2 tercios, por 1,5, es 660. Sí. Esto es lo que se llama la quinta. Esto es lo que se llama fundamental, ¿no? Sí. Esto es la quinta. Y si sé que si esa misma nota fundamental la multiplicas por 1,25, es lo que llamáis la tercera. Sí. Porque sus, que estará aquí, a 110 de este, o sea, a 550. Los armónicos que salen de esta coinciden en algunos de ellos con la de la quinta y con la fundamental. Por eso sonan bien las tres juntas. Ah. ¿Eso sabes cómo se llaman, esas tres juntas? ¿Cómo se llaman? Triada. Acorde triada. Mira. No es muy original. Triada. Bueno, hay cuatriadas, son cuatro notas. Pero, claro, es un poco redundante porque lo que hacemos en la cuatriada es duplicar más su octava. ¿Vale? Triada. Triada. Entonces, con esto hacéis todos los acordes vosotros, los músicos. Bueno, la base de toda la música son esos tres acordes. O sea, y eso lo explico yo en mis cursos desde el principio. O sea, con tres acordes, en el caso del piano, do, fa y sol, puedes tocar casi toda la música. De hecho, fíjate, estoy tocando esos acordes y en realidad estoy tocando casi todas las notas. Luego, sobre eso, yo puedo hacer variaciones. O sea, un do, que esto es un do, puedo hacer un la menor, pero mira qué fáciles. Son muy parecidos. Solo cambia una nota. Un fa, igualitos. Un guapo. Y más alto. Y más alto, sí. Es un sol, un mi menor. Pero la base de la música es how many rolls does a man walk down, we walk and call him a man. Pero es pregunta. Esto es un acorde. Luego se puede complicar. Esto cuando juntas las tres juntas es un acorde. Porque escribes en inglés, es muy moderno. Es que pienso en inglés, estoy todo el rato traduciendo. Perdona, ¿puedes sorprender la pregunta? La pregunta es, teacher. Cuando no tocas la fundamental, la tercera, la quinta, eso es lo que se llama acorde. Esto es un acorde. Una triada es un acorde. Vale. Y hay más tipos de acordes. Sí, mira, esto es un acorde mayor. ¿Vale? Has dicho que está a 1,5. Yo creo que si el 1,5, perdón, 1,25, la tercera está a 1,25. Sí. Yo creo que si la bajas un poco. A 1,20. Eso será, esa tercera la bajas a 1,20 de frecuencia. Es un acorde menor. ¿Ves? O sea, este es el acorde mayor, ¿sí? Y si le pones la fundamental por 1,5 y por 1,20, es lo que llamas el menor. El menor, eso es. Y si le pones la fundamental, esto es lo que los números yo me lo sé, porque me queda con ellos, 1,4 y 1,2 en vez de 1,5, es lo que llamas la disminuida, ¿puede ser? Sí, sí, claro, sí. Esta. Acorde disminuida. Que es un acorde... Tremendo, tremendo. Mayor. Igual porque igual no hay tanta coincidencia de armónicos. O si suena tan así, no sé, tan, tal. Esto es consonancia perfecta. Que eso es una cuestión muy cultural también y muy de convención, ¿eh? Saber lo que es. Hay gente que le suena esto normal. Pero por real genera a todo el mundo esto le suena como una tensión que existe. O sea, estás esperando a que resuelva algo. No puedes acabar una obra así. No coinciden los armónicos en su sitio. O sea, no coinciden tantos. Claro, no te das la paz de que todo coincida aquí. Chimpón. Si te grabas una obra aquí. Te imaginas que sale del teatro, del concierto y tal. Y el último acorde ha sido este. Pues que es que tú haces un desenlace. Tienes que hacer. Matar a tu mujer. Chimpón. Hacer así, ¿ves? Es tremendo. Y luego, bueno, cada uno tiene el grazo. O sea, que lo curioso de todo esto es que las frecuencias... Bueno, espera, no te he explicado más. Pero no te quiero tampoco liar mucho. Hemos dicho triada. Sí. ¿Podemos hacer cuatriada si queremos? Sí, eso lo he dicho. O podemos hacer de cinco. Vamos a poner dedos. Pon tus dedos ahí. Mira. Pon, por ejemplo, dos, tres. Yo aquí he puesto cuatro dedos, ¿vale? Sí. Tú pon aquí, aquí, aquí y aquí. Vamos a tocar una vez. Una, dos y... Y si lo juntamos con el bajo... ¿Qué me dices? No sé. ¿Qué confluencia de frecuencias hay ahí? Vamos a empezar. Sin Dios. No, no. Sin Dios. Pues sobre todo, desde el nacimiento del jazz, se empezó a hacer este tipo de cosas, ¿sabes? Y luego el cine lo utiliza mucho, este tipo de acordes, y yo hago así. Perdona. Una escena de tensión. Por ejemplo, el compositor del componente. Entonces, claro, la tensión es... Mira, este es acorde. Este es un acorde que se llama Hitchcock, de Hitchcock. Sí, ¿en serio? Sí, porque Bernan Germán, que el compositor de Hitchcock, utilizaba este... Es verdad, total. Subiendo una escalera ahí. Es que no sé, es que psicosis creo que es. ¿Ves? El acorde de Hitchcock. Y eso es un acorde de disminuido, que te he explicado antes, este disminuido, pero que te da esa sensación de incertidumbre, de tensión, de miedo, de bueno, como quieras. Esto es impresionante. Luego otro día podemos hablar de los filtros, pasos altos, pasos bajos. Yo me diría muy bien con mis alumnos. Sí. Aquí ver, en el diagrama de las frecuencias, por ejemplo, hay filtros pasos bajos, pasos altos. Ah, bueno, pues sí. Cómo se ecualiza, ¿no? Sí, sí. Todas estas cosas. Eso también está bien para mis alumnos. ¿Sí? Son más importantes mis alumnos que sus alumnos. Pones tu cámara, ¿eh? No sé cuál es. Bueno, también un acorde final de esos para acabar. Un acorde final. Un chimpón. Bueno, hermano. Ya está. Cuídate mucho, a ver si tienes un poquito de éxito en YouTube. Vale, a ver si tengo suerte. Que ya tienes que empezar un poquito. Hombre, ¿qué es mi hermano mayor? Te contaré una historia muy corta, corta que ya llega a su fin. Si no te has enterado, no importa, mañana la podré repetir. Luis, ¿podemos saludar a nuestra madre? Vale. Bueno, mamá, adiós. Feliz cumpleaños. Es verdad, feliz cumpleaños. Qué fuerte. Y nosotros aquí.